El partido es difícil, es un punto difícil. ¿Puedo conseguir algo? El partido también es difícil. Sí, la verdad es que como se ve el partido, como estaba la cancha, fue un partido muy difícil, la pelota picaba muy rápido, así que... la verdad es que es un partido complicado, pero bueno, por suerte, un punto para la corda es muy importante. Tu experiencia, a pesar de golpes, de los partidos que te van llevando, digamos así, a los formatos como jugador, como todo, a darte experiencia. Sí, la verdad es que el otro día, pues Rafael me tocó jugar con línea de tres, pero yo un poquito más arriba. Hoy me tocó con línea de tres, pero yo quedándome como un central, así que nunca había jugado después, pero bueno, por suerte lo hicimos bien y no podíamos ir a un punto para correr. Hiciste dos, tres cruces buenos en el segundo tiempo, teníamos que cruzar al medio, muy oportunamente. Sí, la verdad es que estuve muy tranquilo ahí en esa jugada, porque sabía que no me tenía que dar ataque, tenía que marcar, porque si no, digamos que no me he parado, así que... Bueno, por suerte se empató y nos vamos más tranquilos. Participaste en la jugada de gol, fue un kit tuyo primero. Sí, fue un kit mío que me parece que yo se lo di, no me acuerdo, a uno de los delanteros o al picante, no me acuerdo bien lo que se lo di, pero sí, yo participé. Espérense, seguimos felicitando y te agradecemos por habernos primero a tus atenciones como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muy agradecidos. Estamos siempre con vos. Sí, sí, la verdad es que siempre están conmigo, apoyándome y todo, así que... Saludos para la familia, por ustedes y todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.